¿Qué tal? Hoy les voy a hablar del material de ground. Este es un material expansivo, es un cemento de alta resistencia, ideal para placas donde la parte de abajo queda con hueco, se le aplica el ground. Y como es un material que en el intervalo del traguado se expande, expande el volumen, queda la placa completamente rellena. Este es ground de la marca Sica, hay de muchas marcas de diferentes variedades, pero como les comentaba es un cemento de alta resistencia. Y es un material expansivo, ideal para base de placas, resanes donde se requiera un sellado almético, pero es difícil su ingreso a colar esa parte, pero el grau al meterlo, al aplicarlo, se expande y queda completamente allegada a ambos elementos. Entonces, conozcan este material y es muy bueno.